¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Hacian Mora y bienvenidos a este video. Como vieron en el título, este video es muy importante y ustedes dirán, ¿por qué lo está haciendo nueve años después de haber creado el canal de YouTube? Si es algo muy importante. Bueno, la verdad es que no sé. Pero me he dado cuenta que es algo muy importante, importantísimo, porque últimamente he tenido estudiantes, he visto a personas que no agarran el pic bien y se acostumbraron a esa manía de agarrar el pic mal. Se les dificulta hacer otras técnicas como el scratch, como tener solos rápidos y demás. Así que en este video vamos a ver cosas importantes, que es el agarre del pic y más tips que obviamente a ustedes y a todos nos puede ayudar. Antes de empezar de este video no olviden seguirme en Instagram porque subo bastante contenido que a ustedes les puede servir. Y obviamente suscríbanse en este canal y síganme en Facebook porque también subo bastante contenido. Así que no siendo más, vamos con este video. Listo, vamos a empezar este video. Importante, técnica para agarrar el pic. Así no se agarra. He visto muchos que lo agarran así. Y van a tener problemas, van a tener bastantes problemas a la hora de ejecutar. Es verdad, es verdad que hay gente que tal vez se acostumbró a tocar de una manera diferente y la logran. Pero realmente hay como una manera adecuada, una manera estándar, globalizada, que es como la adecuada y la que usaron grandiosos y muchísimos guitarristas. Y es como la forma práctica de agarrar el pic. Es verdad, como les digo, que hay otros guitarristas que son famosos que lo agarran de una manera diferente. De hecho hay uno que se llama Marty Friedman, que él agarra el pic así, de esta manera. Es súper raro y él toca brutal, toca muy bien. Pero de los guitarristas así famosos creo que es el único. En cambio ustedes pueden ver otros tipos de guitarristas y lo agarran como vamos a hacerlo en este video. Entonces, importantísimo que tengamos la mano de esta manera. Porque básicamente lo que hacemos es, estos dos son los importantes, básicamente. Estos se pueden abrir o se pueden cerrar con un puño. En mi caso yo estoy como acostumbrado, como así. Esta parte tiene que estar así como doblada. Coloco el pic aquí y este lo coloco encima. ¿Listo? Básicamente es eso y obviamente se los voy a mostrar de otro ángulo de la cámara, así que no se preocupen. Después de eso, lo ideal es que la mano, sí, deba estar acá sobre la guitarra. Porque muchos cuando tocan así, la mano está lejos de la guitarra y tocan como de esta manera. Y obviamente no tienen como el control de tener esta parte aquí, ya sea en el puente o en las cuerdas, cuando queramos hacer mutings. ¿Verdad? Y todo eso tiene que ver mucho con esta posición de la palma en las cuerdas. ¿Verdad? Cuando ustedes lo tocan de esta manera, no tienen ese control. Es muy raro y muy difícil. ¿Cierto? Entonces, recuerden. Esta es la posición. ¿Sí? De agarrar el pic. De hecho, hay técnicas en donde esto, hay muchos guitarristas de velocidad, donde el movimiento en la mano no es así, sino es esta parte de acá. ¿Listo? Es algo, como les digo, muy, muy, muy importante el agarrar bien el pic. Y obviamente esto nos ayuda mucho a la versatilidad, a tener el control aquí, de mutear las cuerdas, del puente, de que yo quiero hacer un scratch. Y tiene que ver mucho también, como les digo, esta parte en las cuerdas, porque hay muchas partes que se mutean y que se pueden hacer desde acá. El control de la mano derecha. ¿Listo? Y algo muy importante es el alternate picking, el pic alternado, o sea, no tocar hacia abajo. También conozco muchas personas que se acostumbraron. De hecho, yo fui una de las personas que al principio tocaba de esa manera, que es el pic solamente hacia abajo. Y es verdad que hay en algunos solos que es importante tocar solamente hacia abajo, pero no nos va a ayudar con la velocidad. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque, digamos, esto es lo más rápido que yo puedo llegar tocando hacia abajo. En cambio, si lo alterno de abajo, arriba, abajo, arriba, va a haber una velocidad mil veces más amplia. Entonces, siempre que vayan a tocar, abajo, arriba, abajo, arriba. ¿Listo? Para esto, si ustedes son de los que aún no han hecho esto y no se han acostumbrado a esto en la mano derecha, hagan las famosas arañas o las escalas, inténtalas hacer abajo, arriba. Entonces, si voy a hacer las arañas, ¿cierto? Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. ¿Se acuerda dos? ¿Cierto? Pero siempre abajo, arriba, si se dan cuenta, la mano derecha. Eso es algo importantísimo. Mano derecha, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba. ¿Listo? Cuando hagan la escala, lo mismo. Importantísimo, como les digo, esos tips. Mano derecha, agarrar bien el pic. ¿Listo? Si se les dificulta agarrar, tal vez, bien el pic. Hay unos pics que, bueno, esto es más que todo como para que no se resbalen, pero hay unos pics que tienen como unos huecos, unos orificios, y eso hace que el agarre sea como mejor para que no se me suelte de la mano, ¿sí? Hay unos pics que, miren, miren, este otro que tiene huecos, y se los voy a mostrar aquí en una imagen, pero hay varios de estos pics, pues la idea realmente es como para que en vivo no se resbalen, realmente, pero también les ayuda para agarrar mucho mejor, ¿listo? Entonces, por eso también la variedad de pics, por eso la variedad de texturas, variedad de materiales, variedad de personas. Hay algunas personas que sudan demasiado y otras que no. Digamos, en mi caso, la verdad, yo no sudo, digamos, en mis manos, así como he conocido a otros guitarristas que tocan y están mojadísimos. En mi caso no es así, pero si hay personas que es así, pues les recomiendo estos pics, y empiecen a ensayarlo de esta manera. Siempre el pic alternado ensáyenlo con metrónomo, la posición del pic, ensáyelo bastante hasta que ya ustedes vean algo. Y uno de los últimos tips que les voy a dar es vean a otros guitarristas, vean cómo agarra el pic, vean sus videos, hay muchos videos de guitarristas que hacen tutoriales o hacen algún cover de alguna canción o todo lo demás y ahí ustedes pueden ver, ¿sí? Como les digo, hay otros guitarristas que tienen tal vez otra técnica, agarran el pic diferente, pero la gran mayoría, créanme, que la gran mayoría lo agarran de la misma manera. Así que espero este video les haya servido. Listo, amigos, espero este video en serio les haya ayudado demasiado, les haya ayudado bastante y puedan crecer y cambiar esas manías o hábitos que antes tenían y poder mejorarlo para que después puedan hacer mejores técnicas. No olviden suscribirse a este canal, seguirme en Instagram y en todo lado y nos vemos en un próximo video. Se los bendiga. Bye. No olviden suscribirse. No olviden suscribirse a este canal. No olviden suscribirse a este canal. ¡Gracias! Gracias por ver el video.